Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti Roig. Y el Papa Francisco tiene relaciones humanas con Raúl Castro, el mismo Papa que cuando era obispo era amigo de los militares y los comunistas. El mismo Papa bipolar que trabajaba para el gobierno militar argentino y para el comunismo argentino. Así es, el mismo. El mismo que ha asumido a la Iglesia Católica en su más profunda crisis en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Francisco expresó en una entrevista que tiene una relación humana con Raúl Castro. Y dijo que algunos medios de comunicación están muy ideologizados por, obviamente, apuntarlo con el dedo por esta relación. Qué loco ser comunista, ser un Papa comunista y tener relaciones con un dictador y decirlo abiertamente. Sobre todo con un dictador como Raúl Castro, el hermano de Fidel. Qué heavy, cómo está el mundo, cómo cambió el mundo, ¿no? Al punto de que ya un Papa de una Iglesia puede decir directamente Sí, soy amigo de Raúl Castro, el hermano de Fidel. Bueno, consultado al cumplirse un año de las masivas protestas del 11 de julio, ¿se acuerdan? En diálogo con las periodistas mexicanas María Antonia Cubillo y Valentina Lazarki por el canal de streaming VIX de Noticias Univisión 24-7 manifestó, abro gomilla, yo quiero mucho al pueblo cubano, a cubano, tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. A mí me extraña cuando el Papa habla así como cuando dice, tengo buenas relaciones humanas, nuestra vida humana. A mí, yo me imagino, como ustedes me tinca, que en cualquier momento van a salir y nos van a contar que, bueno, gran parte de la población no es humana y es alienígena, pero bueno, después nosotros somos los teóricos de la conspiración. Yo quiero mucho al pueblo cubano, cubano, dijo, tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso con Raúl Castro. Tengo una relación humana, me imagino que esta relación humana de Francisco, de Jorge Bergoglio, viene desde la época en que el Che Guevara, un terrorista de izquierda argentino, recorría Latinoamérica con su revolución, ¿no? Me imagino que la cercanía de Bergoglio con el Che Guevara y con los Castro viene de esa época, no me lo puedo imaginar de otra manera, algún refugio le habrá dado en su momento. Yo me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos, con el presidente Obama, como lo quiso en su momento y Raúl Castro lo aceptó y fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En estos momentos se están haciendo diálogos de sondeo para cortar la distancia, dice Francisco, y Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano incluso con los obispos cubanos. Cuando Cuba es un símbolo, ¿se refiere al símbolo de la dictadura, el asesinato, el hambre, el socialismo, la decadencia? Cuando dice que tiene una historia grande, ¿a qué se refiere? ¿A la historia de cómo un pueblo ha sido sometido a la hambruna y al comunismo durante más de 60 años? Cuando se siente cercano. ¿Cercano por qué? Porque ha disfrutado de las mieles de ser cercano a la dictadura cubana. Incluso dice que es amigo de los obispos cubanos, obispos obviamente de iglesia cubana, que es contraria a la dictadura. Yo no me creo mucho eso de cuando las iglesias son muy contrarias a los gobiernos socialistas o comunistas. Convengamos que la iglesia es cercana a todo tipo de gobierno cuando le conviene y como le conviene. Hay que recordar que las iglesias católicas son socias de la política. Y sé que muchos de ustedes quizás no van a creer en lo que yo les digo, pero muchos tienen que ver las iglesias católicas en las votaciones de las personas a través de los sermones. Si ustedes rajuñan un poco más la superficie o drenan el pantano, van a descubrir las cercanías que tienen los sacerdotes de cada una de sus comunas con los alcaldes y con las municipalidades. Y se van a dar cuenta que la iglesia tiene mucho que ver en las campañas políticas y es parte constante y sonante en las campañas políticas. Así es la iglesia cristiana, así son los evangélicos, así es la iglesia católica, así son los musulmanes, la iglesia judía. Cada una de las iglesias tiene una parte importante en las campañas políticas, sobre todo ahora, de la prueba y del rechazo. Es cosa de que ustedes recorran los sermones de los domingos en cada una de las comunas y hagan el ejercicio práctico y se van a dar cuenta qué iglesia está por el apruebo y qué iglesia, qué parroquia está o qué iglesia está por el rechazo. Bueno, volviendo a Francisco, se refirió a los medios de comunicación, tras ser preguntado sobre aquellos que lo señalan como un papa comunista, y dijo que ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados, para Francisco, quien defiende la libertad es ideologizado. Quienes defendemos la libertad somos personas ideologizadas, según la iglesia católica, que se dedican a ideologizar la postura de otros. Es como decir, bueno, los sacerdotes se dedican a dar el sermón y a convencer a otros de que Dios existe. Eso querría decir entonces que nosotros, como defensores de la libertad, estamos ideologizando la postura de otros. Sí, es verdad. Dice que a veces no saben distinguir lo que es el comunismo de lo que es el nazismo. Qué increíble, ¿ah? De lo que es el populismo, de lo que es el popularismo. Cuando me acusan de comunismo, es decir, que nos está tratando a quienes defendemos la libertad de nazis. Qué heavy. Y el papa se atreve a decir, con sus posturas antiguas, qué trasnochado está esto. Esas acusaciones ya pasaron. Las veo como trasnochadas. Las hacen pequeños grupos ideologizados. Se supone que Francisco es el enviado de Dios en la tierra. Pequeños grupos ideologizados. Es decir, el mismo Pedro, de la iglesia católica, está tratando a los defensores de la libertad como pequeños grupos ideologizados. Y cuando yo escucho las palabras de Francisco, siempre doy gracias por tener a San Jorge, protegiéndome y sobre todo contra este papa, la Cruz de San Benito. Es sumamente importante tener la Cruz de San Benito. Siempre acuestas frente a estos demonios que se hacen llamar papas. El pontífice también alertó sobre el riesgo de que el mundo se precipite hacia una nueva Tercera Guerra Mundial. Y dijo que hace años que se viven guerras salvajes de destrucción, como la que azota a Ucrania. Hace años que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, en capítulos, con guerras en todas partes. Aunque la guerra en Ucrania nos toque más de cerca. El papa comunista, refiriéndose de su amistad con uno de los carniceros al nivel de Saddam Hussein, al nivel de Mussolini, al nivel del jerarca alemán. Hablamos de Raúl Castro. Queridos amigos, nos reencontramos en otro video durante esta visita que estoy haciendo a la izquierda radical y a la derecha cobarde y traidora. Nos vemos. Gracias por ver este video. Ya sabés que este canal no se financia con dinero de fundaciones o energías o partidos políticos. Este canal se financia gracias a los soportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si tú quieres colaborar económicamente conmigo y de forma voluntaria, lo puedes hacer a través de los distintos medios que tienes a disposición. Puedes suscribirte al canal, puedes unirte al canal en el botón de unirse. También puedes hacer tu aporte económico libre y voluntario a través de los datos de la cuenta RUT que están acá abajo del video. También lo puedes hacer en la página de ahorro. También a través de la app amigable Panfacy, a través de Paypal y a través de Patreon. Pero ya muchas gracias a todas las personas que lo pueden hacer. Y si tú no lo puedes hacer, no te preocupes. Tienes miles de horas de dar la batalla cultural. Lo puedes hacer compartiendo estos videos en tus importantes redes sociales. Darle me gusta a este video y hacer comunidad dejando tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.